Perdida la esperanza Y el sueño perdido Soportaba la angustia De mi amudo martirio En la descierta noche Todo estaba tranquilo La soledad inmenza En silencio infinito Yo pensé con asombro Es que el mundo está vivo Guardando en sus entrañas Un dolor como el mío Guardando en sus entrañas